Bueno, nuevo año, con la mayor expectativa, hacer las cosas bien en la pretemporada, entrenar, trabajar, pensar en lo que viene, enfocarse en lo que viene y bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión. Lo principal es hacer un buen grupo para poder formar un buen equipo. Siempre le dije que acá hay grandes jugadores, pero bueno, tenemos que consolidarnos como equipo y a partir de ahí vamos a crecer. ¿Cuáles serán las metas de esta temporada? Me parece que tenemos que ir partido a partido y eso nos va a llevar a estar donde todos queremos, que es en los puestos de arriba peleando a ascender. Pero bueno, hoy tenemos que ir partido a partido, eso nos va a llevar a donde queremos estar. Y tratar de salir del fondo, que es lo más importante también, ¿no? Sí, es lo mismo. Yendo partido a partido nos va a sacar de los puestos de abajo y acercar a los puestos de arriba. Muchos chicos, ¿no? Dentro del plantel, tratar de que ustedes sean los que los orienten, que los que entiendan también del momento, ¿no? Caruso hizo mucho hincapié en algunas notas también con las redes sociales. ¿Vos cómo lo ves con tu edad, que son un poco más grandes que ellos? ¿Consejos? ¿Se los habla? Mirá, ya van seis meses y los que están ya saben lo que es. Más allá de la edad, hay que madurar de golpe muchas veces. Y repito, ya saben ni mucho jugar, ni saben lo que significa jugar con esta camiseta, lo que hay que dar, la exigencia que se tiene. Y bueno, ahora cada uno de su vida privada sabe lo que tiene que hacer. Somos profesionales, hay que cuidarse en todo sentido y saber qué hacer y qué no. Acá no hay... hay edades, pero la responsabilidad es igual para todos. ¿Qué es lo que tiene que cambiar la función? Respecto al juego, ¿no? Los últimos dos partidos, si bien no ganamos, pero partimos desde el orden, desde esa base. Después hay grandes jugadores y bueno, hacer un equipo compacto, un equipo sólido. Después tenemos gente que ofensivamente siempre hacemos goles, tenemos muy buenos jugadores en ofensiva. Entonces, partir desde el orden nos va a hacer hacer un equipo más sólido. Y mejorar de atrás para adelante, ¿no? Porque hubo muchos errores en el defensivo y por eso los goles que hacían no les alcanzaba para sumar de tres. Sí, sí, en esta división creo que en la gran mayoría de los partidos hay pocos goles. Entonces, si sabemos que nosotros casi siempre marcamos, tenemos que corregir desde atrás para adelante, sí, pero creo que es un conjunto también de cosas. ¿La balanza? ¿Cómo te digo? Después de las fiestas, venimos bien, kilito arriba, kilito abajo. Ah, suelo, vengo siempre abajo. Después de la pretemporada, las pesas, todo eso te hace a veces, pero no tuve problema. ¿Pero sos de lo que entrenás cuando estás en la fiesta y que se vuelve a su ciudad y se queda? ¿Mierte un poco de entrenamiento o relaja? No, entreno. Entreno porque ya con la edad, si no entrenás... Mantenerse. El técnico dijo si había algún kilo de más se complicaba alguno, ¿no? Exactamente. Pero... ¿Habrá dicho en chiste o era en serio? No, no, de verdad, yo también coincido que si entrenás con tu peso, si estás con tu peso competís bien, si no das ventaja. Igual en fiestas uno también se ha permitido, las vacaciones son para disfrutar, pero no hay que dejar de entrenarse. Uno vive de esto y hay que cuidar el cuerpo, y más con los años. ¡Gracias!